Cariño, ya está la habitación recogida. ¿Me pongo la caliseta y grabamos el análisis de Trange? Vale, yo ya estoy lista. Vale. No, hombre no, otra vez, me cago en la leche. Hola, hoy vamos a analizar Trains. En realidad, esta es la caja de Trains Rising Sun, que es una expansión autojugable del juego original. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque nosotros compramos en una tienda de confianza esta caja, es decir, la de la expansión, en la que nos venían los dos juegos. El Trains y el Trains Rising Sun. Además, tuvimos la suerte de pillar un descuentazo enorme y nos llevamos el mayor chollo de nuestra vida, porque en una sola caja, en la de la expansión, nos venían los dos juegos. Y a lo mejor esto lo que hace es que nuestra visión sea un poquito subjetiva. Igual los dos juegos por separado cuestan 100 pavos o 110, y nosotros nos los llevamos por 40. Así que bueno, eso, pero bien, anyway, lo vamos a analizar y ya vosotros decidís. En verano de 2015, nosotros analizamos Arctic Scavengers como el juego perfecto para la gente que quisiera iniciarse en juegos de creación de mazos. Dos años después, venimos a contaros que, bueno, pues que nos equivocamos, que, porque además a mí aquel no me gustó mucho. Y, pues, claro, es que nosotros vamos jugando hacia adelante, ¿no? Podemos retroceder atrás en el tiempo para deciros, pues, no compréis este comprasel que vamos a analizar. El tiempo es lineal. Comprasel que vamos a analizar en dos años. Bueno, en fin, que la cagamos, que lo sentimos. Vamos a por ello. Trens es un constructor de mazos bastante clásico, muy, muy, muy inspirado. Hay quien dice que incluso una copia del clásico Dominion. Estas son las 16 tipos de cartas con las que vamos a jugar esta partida. Las 4 de arriba y las 4 de abajo son fijas en todas las partidas. Y las 8 de en medio se eligen aleatoriamente de la caja de entre más de 30, casi 40 tipos de cartas diferentes si le compras Rising Sun. Y entre más de 70 cartas diferentes, tipos de cartas diferentes, si te compras los dos juegos. Tenemos todos los elementos de un constructor de mazos clásicos. Tenemos las cartas básicas que te dan, básicamente, dinero con el que comprar cartas mejores. Esas cartas van a tu pirada de descartes. Cuando tu pirada de descartes, tu mazo se agota, van a casa de pirada de descartes y se convierte otra vez en tu mazo. Con lo cual, las cartas que has ido comprando van a tu mano, tal y cual. Hasta aquí, todo muy bonito, muy normal. La gracia de trains viene cuando haces así y juntas el constructor de mazos con esto. Este es un mapa, en este caso el de Tokio, en el cual cada jugador, que tiene un pequeño mazo de 10 cartas, con probablemente el componente más aburrido de la historia, tren normal. Es una carta de tren normal que se llama tren normal y tiene un tren normal dibujado. Y, con ese mazo básico, empiezan a expandirse, a expandir una red ferroviaria en este tablero, con estos cubitos de su color, en este tablero, que en este caso representa la ciudad de Tokio. En trains somos empresarios que deciden poner trenes y raíles y construir vías de trenes y conectar ciudades. Bueno, en fin, tampoco es que tenga mucha importancia. Al principio de la partida, cada jugador elige donde poner su cubito, es decir, donde poner su ciudad inicial. Y como yo he visto que aquí el amigo verde y el amigo amarillo parece ser que se van a pelear un poco por lo que viene siendo el centro de Tokio, yo he decidido colocarme en un laito, en lo que viene siendo el laito, porque aunque colocar vías ferreas en los ríos me va a salir un poquito más caro, pues bueno, pues así no me peleo y yo monto mi movida por aquí. Tengo además por aquí dos ciudades que me dan muchos puntos de victoria. Y bueno, pues me interesa un poco esta zona, lo que viene siendo esta zona. Así que al principio de mi turno, yo cojo de mi mazo, que no olvidemos va a ir creciendo, cojo cinco cartas, una, dos, tres, cuatro, cinco, sé contar, esto es nuevo, muy bien. Y bueno, pues me han salido diferentes cosas. Como podéis ver en las cartas, en la monedita esta superior hay unos numeritos. Esto significa, esto significa, perdón, que yo ahora mismo tengo tres monedas. Y aquí voy a hacer un inciso, ¿por qué no hay monedas? ¡Quiero monedas! Que yo no retengo números, que no retengo. Y ahora claro, ahora es muy fácil, porque uno, uno y uno, pues vale, son tres. Creo que hasta llego, pero luego la cosa, pues a ver, no es difícil de acordarse, pero no le hubiera venido más las monedas. Bien, continúo. Para conseguir estas monedas tienes que jugar las cartas, ¿de acuerdo? Entonces, yo jugaría, por ejemplo, los tres trenes normales que me han salido, en cuyo caso tendría tres monedas. Con estas tres monedas yo puedo decidir entre hacer otras cosas que explicaremos ahora, o coger una carta con un número tres en su valor, o una carta con un uno y otra carta con un dos, o igual solamente me interesa coger una carta de dos. El caso es que yo, en el mismo turno, puedo hacer todas las acciones que quiera, siempre y cuando tenga dinero para llevarlas a cabo. Por ejemplo, en este caso me han salido dos cartas muy interesantes, que una de ellas es la de construir raíles, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Pues, por ejemplo, yo solamente puedo construir raíles en casillas adyacentes a una en la que esté. En este caso, pues por ejemplo, podría construir aquí. Construir en esta casilla me costaría, si no me equivoco, una moneda. Y, por ejemplo, construir una... Volvemos, volvemos, vuelve a mí, vuelve a mí. Y, por otro lado, puedo construir una expansión de una estación, ¿vale? Que eso significa... Ayúdame, Samuel, que se me ha olvidado. Ayúdame. Allí. Y esto lo pondríamos aquí, ¿verdad? Es que aquí no podemos poner una estación. Porque no podemos poner una estación en mitad de la nada. En medio del bosque. Vale. Ponemos una estación en nuestra ciudad que nos costaría dos monedas. Fede ratas, es gratis. Poner una estación es un poquito gratis. Vale. Realmente esto me sirve para que veáis que en la misma mano yo puedo, si tengo la carta, yo puedo construir mi estación. Y ahora, pues igual, con la moneda, las dos monedas que me sobraban, además, puedo coger una carta del super mazo de cartas y de todo esto de aquí. Por valor de dos monedas. Lo cual está muy bien porque te da la posibilidad de generar una estrategia muy amplia en un solo turno. Bueno, evidentemente esto va cambiando conforme vas construyendo tu propio mazo. Pero te da mucha libertad. En una sola mano te da una amplia libertad de movimientos y de opciones. Y todo eso está muy bien. Un segundo. Solamente una pequeña anotación a lo que he dicho previamente. Que si no, luego igual se me olvida. El número de edificios que hay en cada ciudad son las estaciones que puedes colocar. ¿Por qué? Pues porque igual una ciudad es muy grande y necesita más estaciones. Porque si tú vives en un lado de la ciudad no te vas a tener que ir hasta la otra punta a coger un tren. Pues no. Pues habrá que darle facilidad a la gente y ponerle estaciones, pues eso, pues, a camino o algo así. Entonces, eso, que, por ejemplo, aquí puedes poner tres. Entonces aquí puedes poner dos. Todo eso está muy bien, es muy bonito. Pero el problema está en que cada vez que construyes una estación o cada vez que colocas un raíl, ganas una carta de residuos, basura. Esto es... ¡Porquería! Sí, esto no está enfocando. Pero bueno, es una carta de residuos y basura. Que además es... ¡Ah, lo pilláis! Por eso hemos hecho el sketch inicial, lo de la cama, ¿eh? Me he puesto la camiseta y entonces... El caso es que cuando tienes una mano perrísima como esta, con tres... Las cartas de basura van a tu mazo de descartes, que luego se convierte en tu mazo, con lo cual empiezan a salirte en la mano. Y no hacen absolutamente nada. Lo único que puedes hacer con ellas es cuando tienes una mano lo suficientemente mala como esta, que son dos trenes normales. Si no, deja de fascinarme lo horrible que es este componente. Es una carta tren normal, que tiene un tren normal. Dos cartas de trenes normales y tres de residuos. Puedes decidir descartar la mano entera, echar todos los residuos de nuevo al mazo del que han venido en la práctica, liberándolo de tu mazo y hacerlo así un poco más eficiente. Esto está genial porque lo que consigue en la práctica es que pagas tus progresos en el tablero en turnos, es decir, en tiempo, en tu propia capacidad como jugador de influir. Es un concepto muy interesante, quizás de los que más me gustan de Trains. Pero si queréis saber las cosas que realmente más me gustan de Trains, es hora de nuestro segmento especial de hoy, las tres mejores cosas que tiene Trains que no tienen otros constructores de mazos. La primera es el tablero. El tablero como forma de desabstraer lo que estás haciendo en un constructor de mazos. El problema que encontramos, que encontró Cristina concretamente en Arctic Scavengers, creo que fue que un constructor de mazos es con mucha frecuencia una abstracción demasiado potente, demasiado abstracta. Básicamente tu mazo en un juego de este tipo es una colección de ideas que has tenido durante los últimos 20 minutos. El tablero de Trains lo que te da es una guía de por qué has tenido esas ideas, un objetivo, una forma, además de muy tridimensional y colorida, una forma muy plástica de guiarte, una forma de saber exactamente lo que estás haciendo y por qué. ¡Sácate el calcetín de la boca! La segunda es el tablero. Como forma de dar mucho sabor temático, mucho color. Perdona, pero ¿qué ha sido eso? Me ha sacado totalmente del ritmo. La segunda es el tablero. El tablero como pegamento temático. Es muy común que en un juego de estas características pierdas de vista la temática y las cartas se conviertan en números. La red de ferrocarriles de Trains te ayuda a meterte realmente en el juego. Ya sabéis que nos gustan mucho los juegos que tengan la temática que tengan y se puede argumentar que la de los trenes está un poco quemada y es un poco aburrida. O sea, te insertan bien dentro de ellas, que no pierdes de vista que estás jugando a algo práctico, a una representación de algo bonito que se hace en el mundo real. Y la tercera es el tablero. Es el tablero como... ¡Que normal es todo! ...como catalizador de la interacción. Veréis en la puntuación en este juego viene en parte por, como en Dominion, la compra de edificios más caros pero que te dan puntos de victoria al final de la partida. Pero más de dos tercios de los puntos los obtendrás en el tablero de la siguiente forma. Las ciudades que tienen estaciones como esta de aquí te dan una cantidad determinada de puntos en función de las estaciones que tienen. Por ejemplo, esta te daría cuatro puntos. Una ciudad con una estación construida te da dos puntos. Una ciudad con dos estaciones construidas te da cuatro puntos. Y una ciudad con... Esto es ilegal, esto es totalmente ilegal. Esto no debería poder estarlo haciendo. Y una ciudad con tres estaciones te da ocho puntos. Veis que el valor va subiendo. Esto, además de que en el tablero construir en casillas en las que un oponente ya tiene raíles, encarece la propia construcción. Esto te da una idea de cómo vas respecto al resto de jugadores. No sé si se está teniendo muy bien así que vamos a hacer un ejemplo muy práctico. Yo soy el jugador verde, estoy en liza con el jugador amarillo. Tengo aquí casi en exclusiva esta ciudad que me da ocho puntos. Pero el jugador amarillo tiene bastante... Tiene bastante pillado, digamos, el centro de Tokio. Yo sé que por esta casilla va a obtener cuatro puntos. Y sé que por esta va a obtener dos. Pero tengo la posibilidad siempre de construir yo mismo aquí, aprovechándome de las estaciones que él ya ha construido y reduciendo la diferencia de puntos entre nosotros. Esto es muy caro, pero efectivamente reduce la diferencia al final de la partida. Toda la partida, como no se va contando la puntuación a lo largo de la partida, sino que se cuenta al final, toda la partida estás mirando las ciudades y controlas cuántas estaciones hay en ellas, quién intenta construir. Por ejemplo, si tienes una en la que tienes tres estaciones y estás tú solo, y alguien se acerca, estás pensando, bueno, le va a costar igual en mi ciudad cinco monedas. Solamente construir un raíl, lo va a hacer. Puedo cortarle, puedo hacerle incluso más difícil llegar hasta ella poniendo raíles en el camino que él está utilizando. Es un elemento de interacción que está muy ausente de otros juegos de este tipo. Nos encanta. O sea, que las tres cosas que más te gustan de este juego son el tablero, el tablero y el tablero. Correcto. ¿Qué hago con él? Vamos a ver, hay una diferencia, está claro que esa es una diferencia muy fundamental en el juego respecto de los constructores de mazos. ¿Por qué crees tú que no pudiste con Arctic Scavengers o con algún otro constructo de mazos que hemos probado? Y sin embargo, ¿este te gustó? A ver, jugamos Arctic Scavengers hace casi dos años y no recuerdo muy bien cómo funcionaba el juego. Pero una cosa que sí que recuerdo es que nunca sabía exactamente qué estaba haciendo. No percibía que jugaba las cartas un poco de forma aleatoria. No fui capaz de crear una estrategia, perdón, porque no sabía qué estaba haciendo. No sabía que me daba más puntos, sabía... pero no había... Es lo que hablamos. Muchas veces se trata de abstracciones que funcionan bien en determinados contextos muy concretos. Hemos estado jugando recientemente a Concordia, que posiblemente lo analizaremos el mes que viene. Y es parecido a este en ese sentido. Tienes un tablero que te muestra el estado del juego, el estado de la partida. Es más táctico y menos estratégico, pero lo que haces es comprar cartas en función de, en gran parte, el estado del juego. Y en una bastante más pequeña, lo que prevé es de puntuación al final de la partida. Bueno, hablaremos de eso. Es más sencillo, más práctico para mucha gente, yo creo. Sí, sí, sin lugar a dudas. Lo que yo recuerdo, ya insisto, lo que yo recuerdo era eso, era el estar muy perdida. Aquí por lo menos, lo que tú decías que es verdad, el tablero te crea una estructura, te da una orientación de lo que estás haciendo, de lo que quieres hacer, incluso de cómo van tus compañeros. Es que en Arctic Scamagers yo no tenía ni idea de lo que estaban haciendo los demás. Es muy diferente intentar memorizar lo que los demás están cogiendo de las cartas disponibles, que echar un vistazo a... Y al fin y al cabo, si es un juego en el que compites contra otros jugadores, parte de tu propia organización de la partida, tiene que implicar explícitamente el saber, en mayor o menor medida, que están haciendo tus compañeros para ganarlos. Si no lo sabes, pues juegas como jugaba yo, voy a sacar esto. Lo cual interpretéis entiendo el atractivo de los constructores de mazos clásicos para determinado perfil de jugador. Es una forma de crear algo tuyo en base a nada. Tienes algo muy básico y lo vas convirtiendo en lo que tú quieres que sea, en un motor de generar puntos bajo las reglas que sea en cada juego. Y además entiendo el atractivo de los jugadores a los que les gusta más disfrutar de una buena estrategia, que de un juego más reactivo, como es este caso. Pero creo que este género tiene problemas de universalidad y de accesibilidad por estas razones de las que estamos hablando. Esa es mi opinión sobre lo que ha dicho. No hemos hablado demasiado de las cartas. Y en este punto me gustaría decir que, salvando las enormes distancias, cuando jugué por primera vez a Trains, me resultó, me recordó muchísimo, era como si estuviera jugando al hermano super mayor o al abuelo jubilado de Machicoro. Machicoro es el adolescente y este es el abuelete jubilado que se dedica a, pues eso, a revisar todas las obras, a decir, uy, eso está haciéndolo muy mal y todo esto. Y eso lo que expresa es que son dos juegos en los que las cartas tienen un propósito mucho más claro, lo que hablábamos antes de la abstracción. Exactamente. ¿Qué hacen las cartas? Pues como en todos este tipo de juegos, te dan habilidades, te cuestan dinero, te dan puntos, etcétera, etcétera. Los hay muy interesantes, como este, por ejemplo, en esta primera, en esta colocación aleatoria que hemos hecho, han salido muy pocas cartas que den dinero, con lo cual probablemente habrá hostias por las cartas básicas que se lo dan. Pero, por ejemplo, está este tren obsoleto que te genera residuos cuando la compras, te genera residuos y termina tu turno. Es como, estás reutilizando un tren de los 60, ¿no? O el tren de biofuel que probablemente sea de los más interesantes. Esta vez han salido cartas que no salieron del juego. Hombre, es que hay más de 70 diferentes y 8 son al azar. ¡Anda! Las cartas verdes, por lo general. ¡Así me preparo yo! Las cartas verdes, por lo general, te permiten colocar raíles, las cartas rojas son especiales. Por ejemplo, este basurero, este vertedero, te permite... Tienes que hacerlo todo. Coger una carta de residuos, ganar dos monedas para el resto del turno y un punto de victoria. Las cartas son variadas e interesantes. Si bien hay alguna que tiene algún problema, por ejemplo, ¿dónde estaba...? Sí. Esta carta se llama Partners Lejanos, ¿no? Como... ¿Compañeros lejanos? No, con empresas se refiere, ¿no? ¿Socios? Sí, socios lejanos. Te permite construir raíles con normalidad en espacios especiales. De estos, creo que se ve uno, alguno por aquí, que tienen estrellas y que te dan un montón de puntos de victoria. Reduciendo en una moneda el coste de construir en esa casilla. Construir en las casillas remotas es algo que haces muy pocas veces. Y comprar una carta que cuesta cuatro y que te da cero monedas y que lo que puede hacer es ahorrarte una moneda en las dos veces que a lo mejor vas a construir en localizaciones de este tipo a lo largo de la partida. No tiene prácticamente ningún sentido. Merece mucho más la pena comprarte, yo que sé, un tren expreso limitado que es ligeramente más caro pero te va a dar tres monedas para cualquier cosa en lugar de ahorrarte una para un momento muy específico. ¿Vemos un poco los problemillas, otros de los otros problemillas que tiene? No tiene mucho, solamente el problema es que hay algunas cartas que inmediatamente se vuelven poco valiosas y que ocasionalmente no tienen ningún valor como esta del tren, de los compañeros, de los socios alejados. Está el tema de los trenes. Sí, ¿dónde están los trenes? No, no, yo no digo eso, me refiero a la temática. ¿Necesitamos más trenes? ¿Necesitamos más juegos de trenes? ¿Que hubiera trenes? ¿Por qué trenes? Bueno, sí, ya, sí, podría ser, podría ser, podría ser, trenes, tía, es que a ver, 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 es que no estoy seguro, es que no estoy seguro de si la he mencionado. Tren normal. La mató. Tren normal, pone tren normal, un uno, otro uno y un dibujo de un tren normal. Pero vamos a ver, es que tampoco desmerezcas lo que yo he dicho, porque si por lo menos, si hubieran tomado la molestia de que esto fueran pequeños raíles o incluso trenes, trenecitos o lo que sea, pues dices, vale, pues se han tomado un poquito en serio la temática, pero no. Eso nos lleva al otro punto y es el precio de este juego. Cada caja, trenes y trenes Ryzen Sun, cuesta alrededor o algo más de 50 euros. Y es cierto que traen un mogollón de cartas y un mogollón de variedad y que las partidas son muy, muy variables, que tienen una rejuvenabilidad inmensa. Pero es una pasta, ¿eh? Es una pasta para unos cubitos, el mapa es pequeño. Las cartas están enfundadas, pero no vienen enfundadas, también es algo, lo compramos de segunda mano. Os he mencionado que me salió ultra barato. Siempre que me tengo que enganchar porque si me pongo de pie me salgo del... Pero es que yo puedo hacer así, pero tampoco lo verás. ¿Veis tal? Muy bien, me parece buena idea. Ahora estamos muy bajos. ¡Qué normal es todo! ¿Qué? ¿Qué concluimos? Éxito crítico recomienda Trens. Es sencillo, accesible, con todas las... Trens. Con todas las cosas apasionantes de los constructores de mazos, complementados con un tablero que hace que enfoques lo que estás haciendo realmente. El juego pierde un componente estratégico respecto a juegos de construcción de mazos más clásicos, pero gana en accesibilidad, rapidez, reactividad... Nos gusta mucho. Pero es carete. Interacción. Interacción, sí, pero es carete. Es carete y eso me lleva a un punto importante. Trens o Trens Rising Sun. La respuesta es Trens Rising Sun. Voy a explicar por qué. Primero, porque incluye cartas de ataque que están muy bien si te gusta la interacción. El tablero ya hemos dicho que tiene bastante interacción, pero las cartas de ataque añaden más todavía. Segundo, no sé cuándo fue la última vez que jugasteis vosotros a un constructor de mazos a más de dos jugadores, pero no es algo que por lo que sea, no es algo que pase frecuentemente. Y Trens Rising Sun tiene una cosa que me encanta que es... Veréis. Este es el tablero... ¡Ah, eso mola un montón! Este es el tablero que viene con Rising Sun. A ver, cuidado, eh. Cuidado no te lo cargues. Lo vas a seguir. Cuidado, eh. Muy bien, ahí. Este es el tablero normal de la ciudad de Nagoya. Nagoya. Esto mola muchísimo. Escuchad. Es para dos, tres o cuatro jugadores. Perdón. Es para dos, tres o cuatro jugadores, pero si sois dos jugadores, lo que te medíais hacer es doblar el mapa por la mitad. ¡Tarán! En este lado un mapa de Chiba y en este lado un mapa de Kyushu. Eso es una brillante. Son mapas específicos para dos jugadores, más pequeñitos. En este en concreto tiene una característica alucinante y es que los jugadores empiezan en una de estas tres casillas de abajo y tienen que ir subiendo y todas las cosas valiosas. Las ciudades grandes, las organizaciones remotas están arriba. Tienen que ir subiendo y peleando. Se cruzan todo el rato. Está lleno de ríos y de montañas y es horrible y maravilloso. Además, Trains Rising Sun también contiene el tema de las rutas. ¿Por qué? Tiene tarjetas que al principio de la partida puedes sacar y que se parecen a las rutas clásicas de Aventureros a Trains. Y si completas, si eres el primero en completar esas rutas con vías de tu color, ganas mogollón de puntos. Así que en general lo que Samuel está intentando decir es que es un juego muy, 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 muy versátil. ¿Qué cuesta pasta? Sí, pero es que es muy, 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 muy versátil. Entonces lo puedes aprovechar muchísimo. Hay relativamente poco stock. Lo hemos visto en pocos sitios de venta. Raids Insane es más sencillo que la caja original. Es un juego muy japonés, muy accesible, rápido. Esto es como algo horrible. No, no, no. Como algo maravilloso. Ah, vale, vale. Sí, es como si Machi Koro lo hubieras empapado en crack y lo hubieras hecho... Y dale bola, que no, pero ¿por qué quieres drogar a los juegos? Y lo hubieras cruzado con Aventureros al tren y me encanta. Tiene menos cobertura de la que merece, lo tiene menos gente de la que merece. Muy versátil. Nos gusta un montón. Sí, éxito crítico. Recomienda Trains Raising. Raising, Raising. Raising, Raising Sand. Trains Raising Sand. Y como anexo final, como conclusión, hablábamos a partir de los análisis de Arctic Scavenger, de cómo os dijimos que ese era el que teníais que utilizar para saber si os gustaba o no. Este es más completo. Es un juego que coge lo clásico de los constructores de mazos clásicos. Identifica los problemas que no necesariamente son cosas malas del género, sino que le quitan universalidad y accesibilidad y los resuelve. ¿Con qué? Con tres cosas. El tablero, el tablero y el tablero. Ando, el tablero. Vamos. A que soy listo. Venga, ando créditos. Hoy te toca a ti. Hoy me toca a mí. Hoy te toca a ti. ¡Hala! ¡Hasta luego! Gracias por ver nuestro capítulo 20, no sé cuántos, de la segunda temporada de Éxito Crítico. Recordad, tren normal es un tren normal, pone tren normal, tiene un 1 y un 1 y el dibujo es de un tren normal. Si os ha gustado el capítulo, recordad que si os suscribís al canal por ahí abajo o le dais a me gusta o lo compartís en redes sociales y tal, realmente ayuda mucho a que los algoritmos mágicos de YouTube y de Google destaquen Éxito Crítico por encima de otros tipos de contenido y a que el canal crezca. Quien es más ayuda en la que nuestro canal crezca son nuestros patrones que están apareciendo por aquí ahora mismo y a los que les agradecemos muchísimo su apoyo continuado al programa. Aquí os vamos a dejar un vídeo recomendado por magia y la playlist completa de la segunda temporada. Y si os gusta mucho el programa, recordad que podéis apoyarnos financieramente en Patreon y aparecer en los créditos como los patrones anteriores y todo eso. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. ¡Gracias!